La noticia de que Baltasar Garzón aparece de nuevo en Colombia, el delincuente Baltasar Garzón, porque es un delincuente, considerado como tal con sentencia ejecutoria en España, esto no es una historia, entonces en Colombia otra vez, Baltasar Garzón, era lo que nos faltaba además, ahora aquí apareció. Vuelve Baltasar Garzón a Colombia y viene cada vez que hay alguien que ideológicamente le puede ayudar, digo yo ayudar con los negocitos, recordemos que Baltasar Garzón, condenado por el Tribunal Supremo Español a 11 años de inhabilidad por ordenar interceptaciones ilegales en la cárcel a internos y sus abogados, pues ya había estado en Colombia en la época de Juan Manuel Santos intentando un contrato para asesorar al gobierno de aquel entonces, pero ese escándalo de su inhabilidad impidió que lograra ser contratado por el gobierno Santos porque pues el escándalo era nacional y Santos no se le midió a eso. Luego a pesar de esa cuestión de lo que ya venía en el 2012, Eduardo Montélegre lo logró contratar en la fiscalía por 290 mil euros con el compromiso de hacer un estudio para alimentar la unidad de análisis y contexto de la entidad. Pero luego Gustavo Petro en el poder, en alcaldía de Bogotá, hizo posible que el ex juez Baltasar Garzón dirigiera un programa de televisión que se llamaba Hablemos de Paz y Derechos Humanos. Garzón fue hombre clave en la opinión internacional sobre el acuerdo con las FARC en Colombia, recuerde usted muy amigo de Enrique Santiago, secretario del Partido Comunista, que fue el abogado de las FARC en el proceso. Y recuerde también que este señor Baltasar Garzón cobró un millón de dólares por defender al testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, cuando estaba en Cabo Verde para evitar su extradición a los Estados Unidos. Ahora llega otra vez a Colombia, esta vez a trabajar con la Sociedad de Activos Especiales para implementar un sistema de prevención y lucha contra la corrupción. ¿Cuánto nos costará? Aún no lo sabemos. Váganme el favor. ¿Y de dónde es experticio? ¿De dónde es experticio? Manejamos esa Sociedad de Activos Especiales en su momento desde el Ministerio del Interior y de Justicia y no se perdió un peso. Las cosas empezaron a demorarse, todo a complicarse, todo a enredarse y viene lo que viene con todos los enredos, la corrupción. Me dicen algo y con toda razón, doctor Fernando, el caso de Rappi, de Uber, de Lifaz y demás plataformas de economía colaborativa, claro, no desaparecen. Se van a otro lugar del mundo donde son bien recibidos, bien aprovechados y hay las condiciones para poder trabajar, donde existe el libre mercado que tanto detesta el presidente Gustavo Petro y el que le aburre tanto, que le gusta traernos la idea del comunismo, como en Cuba o en Venezuela, donde efectivamente el Estado lo controla todo. Y que digan dónde ha habido un sistema económico comunista que haya traído progreso y que haya traído bienestar. Que nos den un ejemplo. En el mundo, en ninguna parte. En Rusia está prohibido el comunismo. Prohibido. La China, que tiene un sistema comunista a ultranza en el aspecto político, tiene una economía completamente capitalista, competitiva. Entonces, ¿dónde está el comunismo? El comunismo en la economía. Hace cuatro años, en este punto donde yo estoy parado, en este espacio, explotó el carro bomba del ELN contra los estudiantes en la Escuela de la Policía General Santander. Han pasado cuatro años y esta es la hora que ni el ELN ni el actual gobierno le dicen al país qué pasó, por qué a unos estudiantes, por qué un atentado terrorista de esa magnitud en este espacio donde murieron muchas personas jóvenes que apenas estaban haciendo su preparación para la Policía Nacional. Yo creo que al país le siguen debiendo muchas respuestas. Sigue la violencia del ELN, sigue la violencia de los grupos armados 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 de la ley y las respuestas a las familias, por ninguna parte. En este sitio hace cuatro años y eso no se nos puede olvidar. Escuela de la Policía General Santander, en la ciudad de Bogotá. El ELN y sus conversaciones en México, ¿eso para dónde va? Todos los días el ELN está más agresivo, está más amenazante. Dicen que está preparando ataques en diez ciudades del país, ataques terroristas y ahí siguen. Conversando, ¿conversando sobre qué? Conversando con quienes, con las personas que seguramente tienen muy buena voluntad y muy poca capacidad de maniobra en unas conversaciones que ellos saben no van para ninguna parte, no van para ninguna parte. Y ya se ha dicho, esto es una cosa de muy larga, de muy larga maduración. Hay que ver, hay que discutir en todos los lugares del país. ¿Y entonces qué están haciendo en México? Me pregunto yo. Pues no entiende uno a qué juegan, o más bien si entiende uno, doctor Fernando, porque lo que les importa es mantener, no es conseguir la paz. Y yo creo que el presidente y su gobierno entienden que es así. Aquí no están hablando de paz realmente, sino están hablando de poder dejar intacto el negocio del narcotráfico del que se nutren. No les importa la paz, les importa el narcotráfico. Lo que han anunciado las autoridades, y no sé si esto le haya supuesto un problema a quien hizo el anuncio, es que existen informes de inteligencia que alertan de planes terroristas en más de 20 ciudades en Colombia, sedes de la fuerza pública y empresas privadas, por parte de quienes del ELN. Sí, los mismos que están en Ciudad de México hablando de paz. Esos ataques serían parecidos a los ejecutados, por supuesto, contra la Escuela de Cadetes General Santander en el año 2019. Cuyos autores, recuerde usted, ya están libres por vencimiento de términos. Sí, señor. Hace dos semanas salieron en libertad por vencimiento de términos. Bueno. Y ahora el alcalde de Medellín se suma a ese festivalín, de pan para hoy y hambre para mañana. Su decisión, y además acata las órdenes, como un lacayo del presidente Gustavo Petos, de hacer lo mismo con el PM, va a tener un efecto brutal. Y es que van a parar las inversiones en el sistema, va a parar la ampliación del sistema. Nadie le va a creer a los futuros alcaldes, o a los futuros presidentes, o a los futuros ministros. Y por lo tanto, en pocos años vamos a tener un apagón. Sí, eso es dar hoy el desayuno a costa del almuerzo. Y eso es lo que no puede pasar en un sistema que tiene que pensarse a largo plazo como el energético. Por eso, cuando tengamos el apagón, eso va a tener tres responsables claritos. Uno, el presidente Gustavo Petro. Sin duda, populista total. Dos, la ministra y el amigo, que no sabe de nada, que no le importa lo que va a pasar dentro de un mes, que tiene una mente que solo piensa así de chiquita, que desafortunadamente nos va a entregar a un país sin luz. Y ahora, el alcalde de Medellín, que se suma, vivamos sabroso, vivamos sabroso, pero pasemos hambre mañana. ¿Saben por qué la izquierda latinoamericana está tan alarmada y tan asustada con allí Bukele? Es porque Bukele, a pesar de venir de un país pequeño en población, se está convirtiendo en el faro ideológico de toda la región. Por eso, crean que dentro de poco va a haber más Bukeles en América Latina. Yo vengo de un país en el que ha habido innumerables acuerdos de paz. Y ninguno, escúcheme bien, ninguno ha servido para un carajo. La guerra y el derramamiento de sangre continúan en Colombia. Por eso, pregunto, ¿qué es preferible la paz total de Petro, que ha tenido como consecuencia que se disparan las masacres y los homicidios a los líderes sociales? ¿O la guerra contra las pandillas que impulsa Bukele, que ha tenido como consecuencia que hoy El Salvador sea el país más seguro de América Latina, después de haber sido el más peligroso? También me pregunto, ¿por qué graduar como guerrerista, a quien protege a su pueblo de verdaderos monstruos asesinos? ¿Y por qué tildar como defensores de paz a quienes, como santos, protegieron a esos monstruos y les otorgaron poder político e impunidad? Bukele pisa callos, porque está demostrando al mundo que con mano dura viene la verdadera pacificación de un país. Por eso, insto a todo el pueblo de América Latina.